Que mucha gente se lanza a hacer deporte al aire libre, el deporte de moda es el running, ya lo sabes. Y que conocemos que ha habido dos víctimas mortales. ¿Estamos preparados para hacerlo? Silvia Campillo, los corredores en la calle, ¿toman las precauciones necesarias? Y hay muchas precauciones que deberían de tomar antes de salir a correr. Desde usar las zapatillas adecuadas, porque no todo el calzado deportivo sirve, hasta saber con cuánta frecuencia hay que parar, descansar y beber agua. Alguna pauta muy importante para los expertos, que dicen los expertos que tienen que seguir los corredores principiantes. Dicen que a veces cometen excesos que sobrepasan los límites, que puede tener graves consecuencias para la salud, desde lesiones de rodilla, de espalda, de cuello, hasta cardiopatías que nos pueden dar un buen susto. Llega el buen tiempo, se acercan las vacaciones y para muchos toca ponerse en forma. Correr es una excelente manera de hacerlo, pero hay que seguir unas pautas. Si no queremos que correr, se convierta en un riesgo para nuestra salud. ¿Cómo nos puede perjudicar el correr mal? Pues nos puede perjudicar principalmente de dos formas. Una, a nivel del aparato locomotor, lesiones articulares, tendinitis, problemas musculares y otra a nivel cardiovascular, que quizás es la más problemática. Semí, ¿cualquier zapatilla sirve para correr? No, cualquier zapatilla no sirve para correr. Debe tener una serie de características, como es una zapatilla con amortiguación estable, que no sea excesivamente amortiguada, por ejemplo, por debajo de 6 milímetros de amortiguación y que no lleve tampoco demasiado apoyo en el pie. El calentamiento, ¿cómo tiene que ser el calentamiento? ¿Cuánto tiene que durar? El calentamiento aproximadamente, depende de la persona, cuanto menos entrenamiento debería durar más y debería ir en torno a entre los 10 y los 15 minutos aproximadamente. Y una vez preparado, se empieza la carrera. Ahora lo que debemos tener en cuenta es cada cuánto tiempo tenemos que parar. Un poco de sentido común, por así decir, para saber cuándo hay que bajar o cuándo hay que parar de correr o de hacer ejercicio. Una buena hidratación es precisamente una de las partes más importantes del entrenamiento sin riesgos, lo dicen los médicos. Lo primero antes de empezar a correr es saber que se está en condiciones de poder hacerlo. Comendaciones que sirven, entre otras cosas, para evitar que se produzcan incidentes como el del pasado fin de semana, en el que dos hombres, uno en Barcelona y otro en Londres, fallecieron tras participar en dos maratones. Decías que los principiantes muchas veces se meten unas grandes palizas que les puede perjudicar muchísimo. Sí, no se debería hacer más de cuatro tiradas sin un día de descanso y máximo se correría cinco días, seis días como muchísimo a la semana. O sea, uno o dos días tienen que ser de descanso.